hola amigos como están el día de hoy les quiero mostrar cómo hacer el reinicio de su máquina en expreso en este caso tenemos o estamos hablando de una máquina vertu nex esta es la edición chrome si gustan ya en otro vídeo hacemos un vídeo sobre la vertu plus y sobre la línea original bueno en este caso la vertu nex es una máquina muy sencilla porque únicamente tiene un botón entonces muchas personas cuando compran su máquina puede que les marque el error es decir el error es cuando la luz de aquí prende color roja y no hace café o prende color amarillo o naranja uno de los errores muy comunes es que por ejemplo al inicio puede que no hagan su limpieza de primer uso o el contenedor de agua lo deje en flojo lo deje en flojo entonces la máquina en el momento de succionar agua no lo hace correctamente y les va a marcar error tienen que ver que haga un clic listo que hago clic es como el primero que tienen que checar y el otro dato es que tampoco pueden hacer como una cápsula otra extracción porque también les va a marcar error es decir si ya hicieron la extracción con una cápsula ya es cuestión de tirarla al contenedor y ya no volver a usarla bueno para hacer el reinicio la máquina tiene que estar perdida es un paso muy común que por ejemplo si la tenemos cerrada o como por ejemplo si tenía cápsula dentro y no está succionando o no está haciendo café lo que hacemos es abrirla quitar la cápsula que no que no se usó ponerla a un lado y tener la máquina vacía sin cápsula la cerramos pero no cerramos la palanquita aquí la dejamos fija hacia el candadito abierto entonces la máquina queda entre abierta y cerrada y en ese momento para hacer el reinicio únicamente aplastamos el botón cinco veces uno dos tres cuatro cinco va a aprender color naranja como unos cinco segundos y una vez terminando ese color naranja la luz blanca tiene que quedar fija otra vez como ahorita entonces ese fue el reinicio de fábrica con ese reinicio básicamente ya debería de funcionar la máquina si estaba fallando en algún en algún detalle y ya pueden poner cápsula en este caso vamos a poner una vamos a usar una extracción pequeña es un gran lungo 150 mililitros y lo que hacemos cuando tenemos una cápsula nueva es únicamente aplazar el botón una vez sin queira porque entonces mirando si Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Otra cosa interesante que tiene la Vertunex es que tiene una tecnología única y está patentada por Nespresso. La tecnología se llama centrifusión. Básicamente centrifuga la cápsula por dentro, es decir, hace un giro. Dependiendo cada cápsula tiene diferente rotación y eso hace que nos dé una crema a lo que muchas personas les gusta. Es una crema de café que ayuda a proteger al mismo café de sus aromas y su temperatura. Otra cosa que me olvidé mencionar y es un error también muy común es que, por ejemplo, si están haciendo cafés seguidos o tienen una visita en casa, tienen que verificar que no se queden sin agua. Por si van a hacer una extracción, por ejemplo, de un carafe, una cápsula que nos da 535 mililitros, porque se pueden llegar a quedar sin agua y también les va a marcar error. Entonces, siempre verifiquen que antes de hacer una cápsula les va a alcanzar el agua que tienen en el contenedor para que no les marque error. Por ejemplo, ahorita, como ya hicimos una cápsula, vamos a probar e intentarla hacer de nuevo. Y como pueden ver, por ejemplo, marca error. No sé si se logra ver bien el video, pero prende color naranja. Y es porque la cápsula ya está usada. Entonces, esa cápsula ya se retira y tienen que usar otra. Recuerden que el Expresso tiene un programa de reciclaje. Si tienen una boutique cerca, hay diferentes programas en la boutique, pueden preguntar por ellos. Y si no, en la aplicación de Nespresso pueden buscar su punto de reciclaje más cercano. O hay diferentes programas de cómo reciclar sus cápsulas de Nespresso. Y eso sería todo. Si quieren que haga un video sobre la Vertu Plus o sobre también la línea original, ponganlo en los comentarios. Adiós.